Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en un gameplay mas de Dragon City Dragon City Omae wa Omae wa No, ah Creo que me he equivocado de video Y bueno, con esa introducción tan buena que he hecho, la verdad soy super creativo, Full HD, 4K Les voy a pedir solamente una cosa Agárnese fuerte de sus sillas Para todos aquellos, bueno este video va dedicado para todos aquellos Que no han comprado el paquete de Psylocke Pues vamos a ver que nos da, que nos ofrece el paquete de Psylocke Y pues si, en la misión de Deadpool sigo igual, no esperen que avance porque sigo igual de estancado Pero bueno, 6600 cristales, misión de Psylocke Tengo 6770 Duele, 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 pero Unión épica Exforce Deluxe Mejora completada Tenemos a Psylocke en 6 estrellas, vamos a compartirlo con la alianza, vamos a perdesumirlo Y luego va a llegar el momento de equiparla Claro, porque esto también es muy importante Y ahora quiero tomarme la gran molestia de comparar los paquetes Para ver que tanto cambia el farmeo en el paquete magneto Y en el farmeo en el paquete de Psylocke Entonces, pues vamos a jugar la misión Y pues vamos a ver que se puede coser por aquí Ok, normalmente en estas misiones de magneto te salía un saltador de X-Men Aquí sale Coloso Pero te darán biometrías de Coloso Eso la verdad, no sé Vamos a descubrirlo al final, pues de este gameplay No es un gameplay, es un Es una misión, pero bueno, ustedes me entienden Metí a Psylocke en el equipo, obviamente Pues para que empiece a subir el nivel Perfecto Lo pasamos sin complicaciones Muy sencillo, pero quiero ver el farmeo El tipo de materiales que te dan al terminar la misión De nivel 1 a nivel 23 en una partida Ok Te dan los mismos materiales que con magneto Pero Tengo la leve sospecha De que te dan más materiales con magneto Me dieron 9 y me dieron 2 Mañana Esto es un día anterior Mañana voy a grabar Cuantas recompensas me dan con magneto Para comparar Pues la diferencia de precios Porque las biometrías si son muy parecidas Pero los materiales no me acuerdo Y mañana Si me acuerdo y lo grabo Claro está Les enseño cuantos materiales me dan magneto Y pues si Nos llevamos la verdadera sorpresa Que nos dan bios de Coloso Ahora vamos a comprobar Si cada vez que entramos Nos dan biometría Vamos a ver si nos dan otra vez biometría de Coloso Ok Parece que si sale de saltador Entonces Pues bueno Yo hice pues la desesperación Y me compré el paquete de X-Gen Entonces Pues bueno Estas biometrías de Coloso Como que me las voy a empezar a almacenar Pero Está bien Materiales A ver cuantos nos dan aquí 3 y 8 En la otra nos dieron 3 y 9 creo Una biometría más Menos materiales Entonces Voy a hacer lo posible Por grabarlo de magneto O mínimo meterles una captura De las recompensas Y Para ver La comparación La ventaja Y lo mejor Que tiene este paquete Es que nos dan 2 biometrías garantizadas De Coloso Eso está bien Más las 6 que puede sacar Jugando las otras misiones Serían 8 biometrías diarias de Coloso Pero ¿A qué costo? A un alto costo de farmeo Entonces Bueno Coloso se vuelve un personaje Un poco Un poco Poquito Poquito Más accesible Pero aún así No es la gran cosa El farmeo de Coloso Pero Sin embargo Se agradece que Nos den Mínimo 4 biometrías diarias De Coloso Entonces Pues bueno Para todos aquellos Que no se pueden comprar El paquete de las biometrías De los X-Men Pues el paquete deluxe Pues te garantiza 2 Más las otras Que puedes sacar En las otras misiones Que les voy a enseñar Cuáles son las otras misiones Porque no me acuerdo De los nombres Pero Según yo Son estos En las de Camarada Cromado Y Noco de Mariposa Aquí puedes sacar Hasta 6 bios de Coloso Pero pues Tienes que Entrar a la misión Si no te sale Cerrar el juego de golpe Volverlo a abrir Volver a entrar A la misión Si no te sale El saltador Cerrar el juego de golpe Y otra vez así Hasta que te salgan las 6 Les digo que es un farmeo Bastante cansado Pero bueno Si quieres a Coloso Un poco más rápido Es la única manera Que yo conozco Para poder desbloquearlo Y bueno Les voy a enseñar La cantidad de materiales Que nos da La recompensa Deluxe de Magneto Y pues Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tanto cambia De las de Psylocke A las de Magneto Y pues Vamos a ver Si en realidad Vale más la pena En plan De farmeo Magneto O vale Lo mismo Que sacarse A Psylocke Entonces Aquí puede ser Un gran punto De comparación Para saber Si te vas primero Por Psylocke En plan Por el farmeo O te quedas Primero con Magneto En plan Por el farmeo Con Magneto Nos dan Una biometría Garantizada De un X-Men Aleatoriamente Y ya Es todo Nos dan La biometría En este caso De bestia Digo Para Por si hay gente Que no tiene El paquete De Magneto Pues esto es lo que nos dan Una bio De un X-Men Ya sea Tormenta Cíclope Pícara O bestia Y si Nos dan Las mismas Cantidades De materiales 3 y 9 Entonces Pues bueno Estos son los paquetes Deluxe Y ahora Si aceptan Mi recomendación Yo les diría Que compraran El paquete Que les vaya A servir más A que me refiero Los dos tienen El mismo farmeo Cambia el personaje Y ahora La pregunta es Te faltan menos Personajes Para sacar a Fenix O te faltan menos Personajes Para sacar a Strife Para sacar a Fenix Necesitas subir A todos estos A Tier 2 Lo más seguro Es que a muchos Ya no más les falte Solo Magneto Entonces Si solo te falta Un personaje Pues saca Jean Grey Jean Grey Es muy buena Y en el otro caso De que Casualmente Tengas más personajes Aquí en Tier 2 Pues saca Discordia Esa sería mi recomendación Para decirte Que paquete comprar También si Tienes pensado En subir a Coloso A Tier 2 Pues bueno Compra este paquete Porque de todos modos Es obligatorio Que lo subas A Tier 2 Al buen Coloso Y bueno Claro que si Vamos a equiparla Posiblemente Aquí les meta Cámara rápida O no se Dependerá de la velocidad En la que me salga Este Hulk cabreado Y pues bueno Vamos a ver también Cuanto oro tiro a la basura Porque también esto Es muy bonito Llevamos una tirada No se si se habrán Hecho las 20 Creo que no Pero más o menos Vamos a ver Cuanto tiempo se tarda Para dejar Una Psylocke chida Para poderle hacer Una buena review Y hacer unos buenos Versos Que luego Se va a venir Mucho contenido Con la Psylocke Pero posiblemente Aquí yo ya les meta Una cámara rápida Hasta que me salga Jul cabreado Bueno miren Después de estar aquí Casi dos minutos Sacando un conjunto Pues le voy a dejar turbo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total Para los que no saben Que nos da turbo Nos da todos los ataques Todas las defensas Índice crítico Daño crítico E ignorar defensa Y nos da aumento De todos los ataques Entonces el ignorar defensa También nos viene bastante bien Y pues bueno Voy a mejorarla En plan El equipo Y luego ya En otra ocasión Pues la voy a terminar De mejorar Ya que la tenga Nivel 60 Ya luego se lo equiparé Cuando la suba Nivel 60 Veré si le doy daño crítico O no Aquí tienen Porque si le doy el ISO Posiblemente lo reviento Aquí Ya después la termino de equipar Ya he puesto 32 mil Y pues bueno El resto se queda Para en otro momento Una hora después Ah y también Para los que se preguntaban Que qué pasaba Si comprabas El paquete deluxe Y ya habías completado La historia O ya habías empezado Con la historia Pues muy sencillo Si te fijas Te salen en plan Todas las misiones Que ya completaste Con un puntito en rojo Y lo único que hay que hacer Es aceptar dos misiones Aceptas las recompensas Y te van dando todo Como si la hubieras pasado Por primera vez Entonces espero que con este video Solucione todas las dudas Que tienen muchos de ustedes Y pues obviamente Nos regresa una cierta cantidad De cristales También pues pueden ver Que me falta Todavía yo creo que Me falta el 40% De la misión Y conforme vaya Pues terminándola Pues me van dando El resto de recompensas Y pues Muchos me preguntaban Que qué era lo que pasaba La verdad no pasa nada amigos Ustedes jueguen la misión Pueden terminarla inclusive Y luego pueden aceptar Las recompensas Como le estoy haciendo yo Y la verdad es que Son buena Buena cantidad De biometrias De Psylocke La verdad Yo creo que ya Con lo que tenemos Ya inclusive Podríamos empezar A subir el equipo A más 20 No sé cuántas biometrias Nos dieron Pero ya son bastantes Ahorita vamos a ver Cuántas biometrias Nos dieron Y luego Y luego ya En el siguiente corte Lo más seguro Es que ya esté Pues lo mejor equipada Posible Ya a punto de Inclusive de subir A tier 2 O posiblemente Ya subiéndola a tier 2 Entonces pues bueno Terminamos de aceptar Las recompensas La verdad Bastantes cristales Lo cual agradezco Ya El resto de cristales Que voy a ir teniendo Me voy a comprar Un megavale Para poder continuar Con la misión De Domino De subirla A 3 estrellas Así que vamos a ver Cuántas biometrias Tenemos De Psylock A ver Psylock Dónde estás Baby 299 Biometrias Ya es muy buena Cantidad Inclusive para Subirlos A más 20 Entonces pues bueno Ya esto ya me lo aviento Yo Y ahora si Esta Nos vemos después Ha pasado exactamente Un día Del video Pues de la parte De ayer Y vean lo que me Acaba de pasar La misión Deluxe De Psylock No es garantizado Coloso Vean Me dieron una biometría De Phantomex Yo pensaba que nomás Estaban de coloso Pero también sale Phantomex Que es esto Porque no me dieron Dos de coloso No me digas Que me van a tocar Aquí lo que viene siendo El Pen Y bueno Como les mencioné Ha pasado un día Desde Bueno Ha pasado un día Desde como teníamos A Psylock Entonces lo que hice Fue subirla a nivel 60 Subirla al equipo Y les voy a enseñar Como está equipada Puesto 28 mil Tenemos al equipo Del personaje En 20 Y lo demás No quiso subir Se quedó en 19 La muy hermosa Y tenemos las habilidades En más 6 Como debe de ser Aún no le pongo el ISO El equipo personalizado Lo estoy sacando apenas Y es todo lo que tenemos Entonces Pues bueno Tienen los detalles Aquí de la Psylock Va a depender Del equipo personalizado Que le ponga Para saber si le meto Un ISO De despertado De daño crítico Entonces ya que la termine De equipar En plan bien Pues ya Luego la veríamos Subiéndola a tier 2 O algo así Y pues bueno Para resumir El video Como cierre Para el video Más bien Que te recomendaría yo O si me preguntas Dragón Entonces Que paquete Me recomiendas Que compre Pues muy sencillo Como les mencioné Hace rato Si te faltan Menos personajes Para poder obtener A Fénix Compra el de Magneto Fénix es muy buena El liderazgo De Magneto Es muy bueno Y aparte Magneto Se puede utilizar En la batalla De extrema Batalla de alianza Extrema De detonante Villano Por si juegas Batalla de alianza Pues bueno Magneto Te puede servir ahí Y en este otro cambio En el paquete De Psylock Si no tienes O no De momento No tienes A Coloso Y mucho menos Pensarlo En llevar A subir A Tier 2 Te recomiendo Ampliamente Que compres El paquete De Magneto Si aún no lo tienes Si ya tienes El de Magneto Pues puedes hacer Una alcancía Y comprar Biometrias de Coloso O al menos De que quieras Estar farmeando Un año entero Para subirlo A Tier 2 Pues ya va a ser Decisión tuya Y pues bueno Ahora si Este Agradecerte a ti Que estás viendo este video Y que me estás escuchando Hasta este momento Y si Llegas hasta acá Deja en los comentarios Magneto Si eres Team Magneto O Psylock Si eres Team Psylock Que paquete Que paquete a ti te gusta más Las recompensas Exactamente son las mismas El farmeo de biometrias Es exactamente el mismo Lo único que cambia Son los saltadores aliados Y el personaje nativo En Tier 2 Que quieras desbloquear Entonces agradecería Que dejaras Team Magneto O Team Psylock En los comentarios Y recordarte Que tienes mis redes sociales En la descripción Un like Un comentario Y una compartir Y una suscripción Se agradece Y pues Mucha gracia Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de Piyo